Hola a todos, ¿cómo comprobaremos en un multímetro fluke, en este caso el 175, si la escala de miliamperios tiene el fusible en buen estado, tanto la escala de miliamperios como la escala de amperios? Pues bien, el fusible está compartido con el terminal de negativo, por lo tanto para hacer esta medición usaremos el terminal positivo. Colocamos el multímetro en la escala de ohmios y con el terminal positivo tocamos los dos terminales, en la escala de 10 amperios nos tiene que dar una medida aproximada a 0,1 ohmios, en la escala de 400 miliamperios nos tiene que dar una medida entre 16 y 20 ohmios aproximadamente, por lo tanto tal como veis, tocando una y tocando la otra, vemos que el fusible está en buen estado. Si lo hiciéramos con la punta negativa no nos daría ninguna medida, tal como vemos, ya que realmente esta punta es lo mismo que el terminal negativo, la estamos midiendo consigo misma, por lo tanto una forma sencilla que está explicado en el manual del aparato. Ojo, cualquier cosa que busquéis está en el manual del aparato, es importante mirarlos. Un saludo para todos.